Este es el SUV más económico en México, con un nivel de seguridad completa, un motor turbo cargado, con buen manejo y buenos consumos de combustible y un nivel de equipamiento bastante competente. Con esto sacrifica el espacio y un poquito de refinamiento al interior. Y sí, ya sé que sabes cuál es, la Toyota Rise 2023. Un SUV subcompacto que puede ser tu mejor opción a compra si buscas seguridad, buen manejo, buenos consumos de combustible, pero que no requieras tanto espacio al interior, porque la segunda fila de asientos es pequeña, más la cajuela, y tampoco tenemos un nivel de refinamiento sobresaliente frente a algunos de sus rivales. Pero por eso la tuve a prueba, para compartirte todos los detalles y que veamos qué tiene que ofrecernos el SUV subcompacto más económico y más completo en México, entendiendo que es un producto para algunos consumidores y que también la lista de espera es bastante larga, entre 4 y 7 meses dependiendo cómo lo compres. Hablemos de Toyota Rise, es un SUV subcompacto, uno de los más de 15 productos que tenemos en México, la oferta es bastante amplia. Y comencemos por su rango de precios. Algo muy interesante con Rise es que se vende en una sola versión de equipamiento, con tres configuraciones, transmisión manual, automática, CVT o techo bitón. Inicia en los $348,000 pesos y acaba en los $370,000 pesos. El rango de precios, déjame decirte que es un punto muy interesante, porque los SUVs subcompactos inician más o menos en los $390,000 pesos. Y esta es la más económica, siendo más segura. Es cierto que encontramos, por ejemplo, una Renault Stepway, más económica, pero tiene un enfoque diferente y tiene menos seguridad, y un motor menos potente y menos eficiente, tanto en manejo como en consumos. Por lo que no la pondría a competir con esta Toyota Rise. Y el que sí puede ser su rival directo es Kia Soul, por las dimensiones, quizá por el equipamiento y por el rango de precios, pero Soul inicia en los $390,000 pesos, una diferencia de $50,000 pesos, y veamos por qué es esto. Comencemos por lo más importante, la seguridad, donde Rise es un vehículo completo y sorprendente por este rango de precios, ya que tiene seis bolsas de aire, una buena estructura, frenos ABS, control de tracción, el tan importante control electrónico de estabilidad, entre otros asistentes más. Digo que es sorprendente porque dentro del segmento de los SUVs subcompactos, en esa base de precios, tenemos a Renault Duster, tenemos a Renault Stepway, entre otros productos chinos como los Jack, pero solo tienen dos o cuatro bolsas de aire, y Rise es un vehículo más completo, con un precio inferior o similar a estos productos. Hablemos de la mecánica, porque para mí la mecánica de Rise es un punto que debes considerar. Es muy eficiente en consumos y sobre todo en manejo. Si bien es cierto, no es un motor grande, al contrario es bastante pequeño, uno de tres cilindros, un litro turbo cargado, que entrega apenas 97 caballos de potencia y 103 libras-pie de torque, déjame decirte que te va a sorprender. Y así lo ha hecho con todas las personas que lo han probado y todos los críticos automotrices como yo. Este motor es muy eficiente, se maneja bastante bien y es de lo que te quiero hablar. Aquí estoy en la ciudad y hay que entender que el enfoque de Rise y de los SUVs subcompactos es moverse principalmente en las ciudades, entre las calles, por el tamaño, por las dimensiones y rangos de precios. Pero este motor se va a desempeñar muy bien. Es cierto que al ser un motor tan pequeño y descompensado por ser tres cilindros, encontramos un turbo lag marcado sí entre las 1500 y 3000 revoluciones por minuto, pero si requieres más aceleración, pisas a fondo o cambias la transmisión a modo manual o semi-manual para tener una mejor entrega de potencia y alcanzar una buena velocidad bastante rápido. Y para realmente poner a prueba esta Rise, me la llevé a Tepoztlán por la carretera federal, que son subidas, que son muchas curvas y muchos topes, íbamos tres personas. No pude llevar a más personas porque no pudieron, pero creo que así tuve un poquito de mejor sensación y mejor experiencia para contarte justamente esto. ¿Qué sentí? Es cierto que en las subidas y en las curvas y con el peso de nosotros, es un auto que se llega a sentar, pero cuando entra el turbo, cuando lo revoluciones de más, te va a entregar una muy buena entrega de potencia y saldrás bastante rápido. Incluso puede hacer rebases, quizá preparándolos un poquito más o con su tiempo respectivo, pues lo podrás hacer. Como aquí, acelero, pasamos de 40 a 75 kilómetros por hora bastante rápido. La transmisión CVT hace bien su trabajo. Es una transmisión pensada en darte un buen consumo de combustible y darte un manejo cómodo y lo logra. Aunque estoy seguro que si quieres un manejo quizá un poquito más dinámico, o una mejor respuesta, o por tu uso requiere salir con muchas personas o mucha carretera, la transmisión manual quizá sea tu mejor opción de compra, porque podrá revolucionar un poquito más y sobre todo sacarle más provecho a ese turbo, quizá gastando un poquito más de gasolista. El trabajo de dirección y suspensión es una RAIS que se percibe robusta, hecha para países en vías de desarrollo como lo es México y otras partes del mundo. La suspensión es robusta, absorbe bien lo que pasa en el camino, pero no deja de ser cómoda para tus pasajeros y no deja de ser cómoda y segura en las sensaciones de carretera. No percibes que brinque mucho, no percibes un lancheo, porque tampoco lo da, es un vehículo de apenas 4.1 metros de largo, pero se mueve bien, y la dirección es lo mismo. Es cierto que la dirección se percibe un poquito sobreasistida, no falsa y tampoco es tan suave, por lo cual te da un poquito más de seguridad, pero sí se siente un poquito falsa en algunos momentos, o no tan precisa cuando quieres hacer maniobras más rápidas. Pero en general el conjunto mecánico es muy bueno y no te dejes llevar por la ficha técnica. Los 97 caballos están muy bien optimizados, muy bien logrados y se maneja bastante bien. Y quizá la pregunta que más personas tengan, el espacio al interior y el confort, y por qué es un SUV si tiene tamaño o un look o dimensiones de un hatchback o un sedán. Es cierto que sí, en México y en todo el mundo los SUVs son los vehículos más buscados, más vendidos, y hay muchas marcas que han hecho hatchbacks levantados y los venden como SUVs. Pero Rise también te puede engañar un poquito en esto, y ya lo hemos visto con el Kia Soul, que es un vehículo bastante amplio, principalmente en la segunda fila de asientos. Esta Rise mide un poquito más de 4 metros de largo. Es cierto, son dimensiones bastante contenidas para un SUV y más un SUV subcompacto, donde en el segmento encontramos, por ejemplo, una ZS que es mucho más costosa, que mide casi 4.5 metros de largo, pero no es su rival por el enfoque ni por las dimensiones. En la segunda fila de asientos puedes meter sin problemas a tres personas no muy grandes. Es cierto, irán un poquito justas en las piernas y en los brazos, y si son un poquito anchas, pues van a ir incómodas. Pero dos personas de dimensiones normales para México, un 80, un 85 máximo, créeme que van a ir bien. No serán las personas más cómodas en viajes muy largos, pero te va a cumplir para, pues, algunas distancias medianas, distancias cortas, o eventualmente largas. La cajuela está más reducida por el diseño y porque, lo repito, Rise y los SUV subcompactos están pensados principalmente para ciudad. Así que en el espacio, sin ser el vehículo más grande, entendiendo el tamaño, las dimensiones y el enfoque, es un producto que te va a cumplir. Y en el equipamiento, ¿qué encontramos? Porque es un punto también interesante por el rango de precios y frente a sus rivales. Por el exterior, faros con tecnología de iluminación LED, buen alcance, visibilidad, y recordemos que seguridad y equipamiento para viajar en carreteras poco iluminadas como encontramos en toda la República y, sobre todo, en pasos por curvas o en la ciudad. Y por la parte de atrás, sensores traseros y una cámara sin guías dinámicas. Aquí al interior, claro que acceso al incendido por presencia, un volante multifunciones forrado en piel con paletas de cambio para la transmisión CVT, que son simulados y que, pues, no ayudan mucho, pero ahí los tenemos en caso de un rebase o maniobra rápida. La pantalla del centro es de 8 pulgadas, tiene buena calidad y compatibilidad con los teléfonos. Y tiene otra pantalla en el panel de instrumentos, con mucha información de la computadora de viaje y que la vas a sacar provecho en tu día a día. Aire acondicionado automático de una zona, un puerto USB tipo A de carga rápida, una toma de corriente de 12 volts, portavasos, descansabrazos y huecos de almacenamiento, y además los espejos laterales son eléctricos. Y en la segunda fila de asientos encontramos agarraderas, revisteros y un puerto USB tipo A de carga rápida. Realmente, por ese rango de precios, menos de 350 mil pesos, es un nivel de equipamiento muy completo e interesante. Si lo comparamos con Kia Soul, que es más costosa, está muy similar en lo que ofrece. Es cierto, Soul tiene apartados a destacar, pero lo repito, es más costosa y con un enfoque ligeramente diferente. Y hablando de la calidad al interior. En este punto, RISE no es el vehículo más completo o más interesante, porque si bien es cierto, los materiales se perciben durables y robustos, son rígidos y encontramos ruiditos de ensamble con el paso del tiempo. Por ejemplo, aquí voy pisando los fantasmas y seguramente escucharás mucho ruido de las vibraciones. Que también este es otro punto. RISE no es un vehículo tan bien insonorizado como podríamos pensarlo al ser un Toyota o como algunos de sus rivales. Se mete mucho el ruido de la transmisión, del motor y también lo que pasa al exterior, los claxons, los ruidos de las motos o cualquier cosa que esté pasando. No digo que sea malo, no, porque sí estoy seguro que va a ser un vehículo que va a durar mucho tiempo, pero quizá el refinamiento al interior con la selección de materiales, la atmósfera y la insonorización no sea la mejor frente a sus rivales. Y el punto donde es sobresaliente es en los consumos de combustible. Porque durante mis días de prueba me dio un consumo de 15 kilómetros por litro. Y me sorprende porque cada vez que la tengo a prueba le puedo sacar un mejor consumo porque mejoran los hábitos de manejo y por los indicadores de economía que tenemos en el panel de instrumentos y en la pantalla. Es un consumo muy bueno porque si lo comparamos con Soul, con ese motor 1.6 litros te puede dar un consumo de 9 o 10 kilómetros por litro. Y pocos vehículos en este rango de precios te darán un consumo similar. Por lo cual el costo de propiedad va a ser interesante hablando de los consumos, del mantenimiento, las refacciones y también el seguro de este auto. Y entonces, una vez que ya conocimos apartado por apartado y te platico un poquito de mi experiencia de manejo durante una semana. ¿Rise es un vehículo interesante? Pues sí, no hay manera de decir que no. Es un vehículo que debes considerar si requieres poco espacio, si buscas buena seguridad, si buscas un buen manejo, buenos consumos y sobre todo una experiencia de manejo diferente a otros SUVs del segmento y del rango de precios. Únicamente por el motor turbo y por las dimensiones pequeñas y contenidas. Yo lo consideraría, ojo únicamente, otra vez ahí el ruido, para personas que no requieran tanto espacio. Quizá una pareja, una familia joven con un bebé o con hijos pequeños o si eres una persona sola que eventualmente usa la segunda fila de asientos y la cajuela. Porque está claro que si requieres más espacio te vas a arrepentir, no te lo va a dar y podrás encontrar vehículos más grandes como una ZS que también es más cara, como un Kia Soul que es ligeramente más amplio o sencillamente irte por un sedán subcompacto o un sedán compacto que son más amplios tanto la segunda fila de asientos como la cajuela. Pero por lo demás, el manejo con este motor turbo, los consumos de combustible, el rango de precios y la seguridad hacen a esta RISE un vehículo que es competente y un vehículo que sí deberías considerar entre todas sus opciones dentro del segmento de los SUVs subcompactos o vehículos incluso urbanos aunque les pongas un poquito más de dinero. Pero quiero que me dejes en los comentarios qué piensas de esta RISE. ¿La comprarías? ¿No la comprarías? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Justificas tu rango de precios? ¿O sencillamente es un vehículo muy pequeño o te irías por el motor turbo y la buena seguridad que ofrece? Déjame todo en los comentarios, no olvides suscribirte, dejarme tu like y nos vemos el próximo martes con un nuevo video.